Música Hoy vamos a hablar de los granos, de los granos de cereal. Y el motivo de hablar y de entrar un poquito más en detalle del tema de los granos es básicamente porque cuando leemos en los medios gráficos, charlas y escuchamos en la televisión, pareciera que el único grano que existe es el maíz. Y yo tengo mis serias dudas, porque nosotros estamos logrando resultados excelentes, espectaculares en producción de carne y de leche también, con otros granos. Estamos usando muchísimo el grano de cebada, que es un grano que si bien tiene un poco menos de energía que el maíz, es mucho más balanceado que el maíz, porque tiene un nivel de proteína de 11 a 14%. El maíz recuerden que tiene de 7 a 8, 9% de proteína. El de la cebada tiene de 11 a 14% y tiene un nivel de energía muy interesante. Nosotros estamos logrando en el sudoeste de una herencia y la pampa, engordes a corral de distintas categorías con los hilos comederos, con grano de cebada exclusivo a boca llena y fibra de cualquier calidad. Es más, si la fibra es de un rollo de baja calidad, mejor todavía, entera, sin molerla, y estamos teniendo ganancias por arriba de 1,2 kg por día. Sin ningún núcleo, sin ningún concentrado, sin nada más. El grano de avena, otro grano muy interesante, que a veces lo tenemos disponible en el campo por un motivo que la cosecha no fue buena y tenemos un grano sucio y no sabemos qué hacer para comercializarlo. Bueno, podemos transformarlo en carne. Nosotros tenemos un trabajo muy interesante que se ha publicado en muchos lugares sobre engordes de toritos jóvenes con grano de avena y tuvimos ganancias por arriba de 1,7 kg por día. Y así hay muchos otros trabajos con avena, con centeno, con cebada y con trigo que tenemos resultados muy similares o mejores que con maíz. Por eso insisto, no miremos a los granos exclusivamente mirando al maíz. Tenemos otras alternativas y muchas veces esas otras alternativas son mucho más económicas que el maíz y además mucho mejor balanceadas. Cualquier duda o cualquier comentario me pueden escribir al mail que figura en la pantalla y yo les puedo mandar mucha información y podemos profundizar todos estos temas que estamos hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!